a todos qué tal hoy día estoy trabajando en 2003 toyota rad 4 4 cilindros y estoy teniendo este código es el código p01 61 es el sensor de oxígeno del banco 2 sensor 2 del banco 2 entonces esta transmisión manual pero el automático también tienen algunos tienen el mismo tienen los mismos el mismo catalizador entonces es un poco confuso porque este carro es cuatro cilindros es de un banco pero el catalizador es de los bancos porque son dos catalizadores en uno entonces tiene cuatro sensores de oxígeno entonces yo les voy a mostrar cuáles cuáles son los sensores los bancos y los y cuál es el 1 cuál es el 2 para que cambien el correcto a la hora que tengan algún código pero en este caso yo solamente tengo el p0 161 que es el sensor de oxígeno del banco 2 entonces vamos a ir allá al hood vamos a ir allá al hood ok entonces ok ahorita les voy a ver ok entonces como pueden ver ok este catalizador ahorita no se puede ver como tiene el cobertor pero este catalizador tiene cuatro sensores de oxígeno ok lo del lado del pasajero yo estoy frente al carro están los del lado del pasajero los que están para el lado del alternador ese es el banco 2 y los que están para el lado derecho o sea perdón están para el lado del pasajero solo del banco 2 y los que están para el lado del conductor son los del banco 1 ok entonces los que están para el lado del chofer banco 1 y los del lado del pasajero el banco 2 el banco 2 está el banco 2 está para el lado del alternador cerca entonces miren tiene cuatro sensores entonces este sensor es el banco 2 sensor 1 el de abajo que no se puede ver estaba más abajo es el banco 2 sensor 2 este que está a este costado para el lado del conductor este es el sensor el banco 1 sensor 1 y más abajo tiene otro que allá se ve que es el banco 1 sensor 2 entonces en este código que me está tirando amigo tengo que cambiar el banco 2 sensor 2 o sea que el que está abajo de este que es vamos a ver si lo puedo enfocar voy a poner mi linterna voy a poner mi linterna es este que está quiero encender mi linterna tal vez ok si este es el sensor 2 este es el banco 2 sensor 2 está acá abajo para cambiarlo solo hay que remover un pequeño plástico que hay acá y ahí nos va a quedar enfrente ok como pueden verlo es ese que está acá ese es el que yo yo lo yo lo había cambiado como pueden ver es nuevo este es el banco 2 sensor 2 sensor de oxígeno sea que ok así que mucho ojo el cambiar no saben equivocar porque como les digo son cuatro sensores y es fácil equivocarse entonces entonces sí ok ok entonces el sensor que estamos que yo cambié es el que está en este lado lado del pasajero en la parte de abajo ok entonces acuérdense una vez más este es banco 2 sensor 1 el de abajo es el que yo cambié es el banco 2 sensor 2 y es el que de abajo que yo he cambiado por el código este es banco 1 sensor 1 y el que está abajo de él ahí abajito es el banco 1 sensor 2 ok un poco confuso pero esa es la manera de esa es la manera correcta de los sensores espero que este video les sepan no olvides suscribirse y hasta pronto bendiciones bye